Creo que me voy a quitar esto porque miren, se mira el reflejo de las lámparas que tengo aquí enfrente Bueno amigos, pues como pudieron mirar en el título del video, Spicy Nuro Challenge Es porque si amigos, voy a hacer este reto de comer estos ingredientes, muy muy picoso Además, déjenme les doy un dato curioso que yo no sabía No sabía que eran de sabor a pollo, así es que he decidido hacer este reto y aún lo quiero hacer un poco más extremo Si amigos, ustedes se han de preguntar que por qué, como Gustavito, como que más extremo Es que le quiero agregar más pollo a la sopa de pollo Bueno amigos, después de ese mal chiste, he decidido hacer este reto del Spicy Nuro Challenge Porque yo creo que las personas que hicieron videos sobre esto, su reacción es como muy exagerada Yo creo que esto no pica demasiado como para reaccionar de esa manera Es por eso que he decidido hacer este video, para que se me quite esa idea que tengo en la cabeza sobre esto Es que en verdad amigos, no creo que pique lo suficiente como para estar reaccionando como niña Yo creo que las personas que han comido esto es porque no están acostumbradas a comer picante Y pues yo creo que me considero un buen mexa Y yo creo que sí, sí me los puedo comer sin ningún problema Es más, como les dije, hasta le voy a agregar más pollo Mira nada más Bueno ya, bueno ya, bueno ya me voy a concentrar ahora sí en el video y en el reto Eh, sí amigos, voy a proceder a cocinar esto Pero ustedes saben que la magia de la edición es muy muy buena Y pues esta no es la primera vez que van a mirar la edición como Como la que van a mirar que me desaparezco Y hay personas que dicen, ay aquí va a aparecer todo Y ustedes saben Y que yo voy a desaparecer a la de tres Y que aquí van a mirar la comida Sí amigos Procederé a hacer eso No es mi culpa amigos, es la edición Así es que voy a hacer la teletransportación Y pues cuando regrese ya va a aparecer aquí un bowl con esto ya cocinado Nomás listo para agregarle la salsita y eso Pero no les cuento más Así es que voy a hacer la teletransportación Y los miro luego ¡Suscríbete al canal! Amigos no puedo con esto A veces estoy editando el video que acabo de grabar Y miren No, bueno ya lo vieron Bueno les voy a contar Bueno les voy a explicar por qué me voy a reír Y espero lo disfruten No voy a editar esta parte Para que se haga el truco No puedo con esto amigos Amigos no Esta parte la voy a dejar así No le voy a... Esa parte la voy a dejar así No le voy a editar nada Pero quiero que presien esa toma Es oro molido amigos Bueno amigos Voy a seguir editando esta cosa Espero y... Amigos Espero y sea de su agrado este video Me divertimos mucho A la hora de estar grabando Y... Creo que la edición no está quedando Como tenía que haber quedado Bueno amigos pues ya Bueno amigos Después de esa edición extrema Después de esa teletransportación Original de Goku Vamos a proceder a ponerle esto Oh por cierto miren aquí Ya tengo el bol Con los... Los... Los nudos Y... ¿Esto qué es? Bueno Este es lo que trae ¿Qué es? Oh es este Sesame Con un poquito de Seaweed Alga marina Y ahora sí Ay Gustavo Te vas a arrepentir De tus palabras No se crean amigos Yo era soldado antes Y... Comía de todo Comía de... Víboras Lagantejas Pajaris No eso no A ver Cocodrilos Osos Yo comía de todo Amigos Neta Y... Podéis mirar Cómo sale el fuego Yo creo que esto No va a picar mucho Porque... Me está saliendo La duda Amigos yo cuando Antes era soldado Me acuerdo que me iba A las montañas Con una mochila Como de unos 20 kilos Y ahí nomás llevaba Mis armas Municiones Mis herillos Y una navaja Para... Ustedes saben Siempre hay que... Que se atraviesa Un oso Un venado Y pues Ya tú sabes Compa Que el hambre es cabrón Y pues Sorry amigos Pero Prefiero perder un... Un cocodrilo Que me muera de hambre Pero eso fue cuando Era soldado Ya no amigos Ahora ya no hago eso Eso fue cuando Cuando estuve en el ejército Era yo el soldadito No sé qué días Las estoy contando Bueno ya Ahora sí Vamos a proceder Miren Así es como se mira esto Ahí Guachale Apuéntale bien Bueno amigos Pues ahora sí Vamos a proceder Con este Challenge Mira Voy a poner aquí Mi vaso de agua Y... Y el pollo Por si... Por si no pica tanto Le voy a agregar más pollo Para que Si no pica Por lo menos Que sepa bueno Yo creo que no voy a necesitar Mi agua Pero la pongo ahí Nada más de payas Ya está ni está fría Perdón Ya está ni está caliente Es eso que tiene un buen sabor Sabe bueno Yo creo que esto Si lo comería como Por gusto Yo creo que Si lo pediría Sabe bueno Y pues no pica tanto Como yo imaginaba Yo estaba en lo correcto Amigos Esto es pura falsa Os decía Amigos Sé que no Eso que Sé que es de mala educación Hablar con la boca llena Pero Quiero platicar con ustedes Quiero seguir con la historia Del soldado Os decía que cuando yo era soldado Comía de todo amigos Solamente me iba a la selva Con unos cerillos Mi navaja Mis municiones En mi 45 Tres meses Tres meses De entrenamiento Y pues tienes que sobrevivir Tienes que alimentarte De lo que cayera Pezositos Jabalisco Codrilos De todo Yo creo que si fue un buen soldado Yo creo que si fue un buen soldado Nunca me diré después O que Esto Ay Dios mío Creo que me faltó más entrenamiento En las montañas Y si amigos Yo comía de todo Me comía los jalapeños Los habaneros Me hacía tacos de habanero Ay Dios mío Creo que me faltó más entrenamiento No 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 ah 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 hijos de la chu ah soldados creo que me faltó más entrenamiento porque creo que no me voy a acabar esto ah 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 ya casi falta poquito hace falta poquito ah 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 ni la esfera del dragón me va a salvar ah 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 hijos de la chu soldados me falta más entrenamiento creo que ocupo otros tres meses en las montañas para poder hacer este reto sin sin ningún problema ah 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 ya que se acabó ah 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 me voy a quitar mi moco ah 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 creo que hasta quiero llorar a ver cámara ah 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 bueno amigos pues ya pasaron como veinte veinticinco minutos después de que acabé de comer eso ya se me está quitando el 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 ardor que tenía yo por acá y en la lengua ya se me está quitando si amigos me divertí mucho al momento de estar grabando este video lo hago este video porque en verdad me gusta hacer videos pero no he subido videos muy seguido las últimas semanas porque han dado y según yo ocupado os voy a tratar de subir un video por semana para que no se me queden sin video como ha venido sucediendo los últimos dos meses creo o un mes no sé por ahí así si amigos pues espero les haya gustado este reto que hice y si les gustó déjenme aquí abajito sus comentarios que les pareció este reto igual si quieren que haga yo otro reto diferente solamente déjenme aquí en los comentarios que tipo de reto quieren que haga y pues voy a tratar de complacerlos amigos recuerden que ustedes son los que mandan bueno no olviden suscribirse al canal y también no olviden seguirme en mi cuenta de instagram que se los voy a dejar aquí abajito el link donde le pueden dar un click y automáticamente los voy a llevar hacia mi cuenta de instagram ahí me pueden seguir y se los agradecería mucho si en verdad hacen eso suscribirse al canal y seguirme en mi cuenta de instagram bueno amigos yo me retiro de aquí nos miramos en la próxima bye bye